Bueno, estamos comenzando este segundo bloque con un invitado especial. Estamos con Verdi, el subsecretario de graduados del AUNLAR. En realidad es el licenciado Bernardo Sánchez-Alén, pero bueno, le decimos Verdi. Para que nos cuentes de la red de trabajo que se está implementando desde tu área. Contanos un poco en qué consiste esta iniciativa. La red de trabajo es un proyecto que viene a cubrir una necesidad o relevar un dato el cual deberíamos abordar varios sectores de la sociedad. En este caso la AUNLAR lo hizo, que es la inclusión profesional de los graduados. Todos los profesionales en el momento de salir a buscar la inserción laboral, uno de los varios puntos, le preguntan experiencia, le preguntan dónde han trabajado y demás. Y por ahí hay un punto que viene, un proyecto que viene a cumplir no solamente eso, sino que intenta ser un puente y un camino. Y este programa de inclusión laboral tiene tres grandes etapas. Por un lado una pasantía rentada, la cual la universidad destina de su presupuesto 60 pasantías a un monto de 4.000 pesos por mes, en las cuales paga tres meses. Y la empresa debe pagar los otros tres meses, garantizando una inserción de seis meses del pasante que debe cumplir un máximo de cuatro horas, entre tres y cuatro horas, al fin de ganar experiencia laboral. También después, no solamente se agota acá, porque muchas empresas buscan pasantes, pero con perfiles más amplios y no los perfiles o los requisitos que tiene la pasantía rentada, por lo que también sigue el programa de pasantía, no termina en estas 60, sigue pero ya pagando la empresa o organismo que toma el profesional o estudiante del último año, que son los que ingresan a esta red. Y por último, que ya tenemos más de 10 ofrecimientos, ya es buscar para cubrir un puesto laboral concreto, con jornada completa y con una paga estipulada. En ese sentido ya más de 10 empresas se han acercado para dar ese puesto y nosotros tenemos la demanda para ofrecerle y para que pueda la empresa entrevistar. De esta manera, cubrimos un punto que no había, que es una red de trabajo donde engloba al profesional, al graduado de estudiante de último año, con su perfil, con su especialización. Y por otro lado está la empresa que también va a tener la posibilidad de echar mano a esta base y de ofrecer un servicio dentro de una gama de profesionales que forman parte de ella. A ver, entonces para que quede claro, esto sería como una suerte de plataforma que va a servir de encuentro entre la oferta y la demanda laboral, ¿no? En principio sí, no se agota ahí, porque en principio sería, como bien lo denominaba, una plataforma que engloba al graduado del estudiante de último año que ofrece el servicio y la demanda de la parte privada o pública. Pero, digo, ¿por qué no se agota? Porque también toda idea de negocio, todo el proyecto que cada profesional quiera vender, lo hace al proyecto y nosotros de la universidad le enviamos a las empresas a su casilla de mail y al área correspondiente esta idea. Con esto digo, un profesional tiene un proyecto, un servicio para vender, en vez de ir empresa por empresa o viendo, le llega directamente a toda la red de trabajo en un solo mail que envía a la universidad. Con eso se hace mucho más ágil el tema de ofrecer y vender servicios profesionales. Lo mismo, hay empresas que presentan ideas de proyectos a cubrir. ¿Qué digo con esto? Hay empresas que dicen, tengo tal problemática o tengo tal inquietud y necesito que la presento a ver quién me da una solución y el profesional la puede tomar y presentar. Se hace un círculo, se trata de ir más allá de una mera relación de oferta y demanda, una mera relación del que ofrece un servicio y el que lo pide. Se va complejizando y después se van a armar dentro de la red de trabajo, dentro de la página que es reddetrabajo.unlar.edu.ar, grupos de trabajo, pueden interactuar entre ellos dentro de la red. O sea, se quiere hacer una plataforma importante que sirva no solamente de inserción, sino de trabajo conjunto para que surjan nuevos servicios a vender y ofrecer. Bueno, evidentemente esto tiene que ver también un poco con una mirada muy sobre la realidad de los graduados, ¿no? Lo que vive y lo que necesita y lo que demanda por ahí un graduado que tiene todos los desafíos por delante, Verdi. Vos hablas mucho con ellos cuando van a recibir su título, ¿no? Contanos un poco cuáles son los datos, digamos así, como por ahí no sé si curiosos o interesantes que vos podés rescatar de esas entrevistas. La verdad, como decía, hablamos, tenemos la posibilidad porque se hace una entrevista ante la colación. Hay puntos a resaltar o datos que arroja la entrevista que son, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, la mayoría de ellos son los primeros profesionales de su familia, que no es un tema menor, ya que sus padres o hermanos no han terminado y es muy alentador ver por qué abren la puerta. La otra vez me comentaba Ramón, un enfermero, a punto de jubilarse, que es el primer profesional recibido de su familia y lo que un miembro, un nieto, un miembro de su familia le decía que él iba a ir a la universidad, lo tomaba como ejemplo. Entonces, y muchas veces nos decía que para él, por ahí la universidad no era una cita obligatoria y ahora para su familia lo va a hacer. Y este acceso, esta participación de universidad pública sin arancel, con respaldo, con trabajo, es muy alentador como sociedad ver que La Rioja puede tener tan cerca una universidad y tan accesible. También otro dato concreto, como decíamos recién, un relevamiento es, por ahí, muchos de ellos no están trabajando y no han tenido experiencia laboral, por eso se crea este programa mucho de trabajo para ir acompañándolo en el último año antes de recibirse y recibirse para que tengan su primera experiencia laboral. Y bueno, también son las inquietudes, las ganas con las que salen, los proyectos que tienen. Y hay muchas carreras, por ejemplo, las exactas que tienen tesis que son aplicadas dentro de la universidad o en la sociedad y que es muy interesante ver cómo pueden ir beneficiando. Y ellos lo hacen a partir de sus estudios y de sus anhelos. Siempre se ve eso que se debe quedar en el profesional, que es el deseo de ser útil en la sociedad. Por ahí son los menos los que dicen, bueno, quiero salir como principal objetivo a ganar plata, que no es un tema menor. Pero más es el grupo que quiere ser útil, que cree que con lo que ha estudiado puede modificar la realidad y eso no lo debe perder y es muy lindo que así sea. Verdi, ¿cómo están las cifras de graduados en este último tiempo? Las cifras de graduados de la universidad han crecido muchísimo. Yo te doy un dato, estamos en el último dato del último anuario del 2015, 2014 y 2013. En el 2013, en el 2012 nos llegaban a 500 los graduados recibidos en ese año. En el 2013 fueron 590, en el 2014 fueron 670, 80 y en el 2015 llegaron a casi mil, 960 graduados. Ha aumentado considerablemente la cifra, hay apoyos a los tesistas, hay apoyos a los estudiantes de los últimos años. La universidad no se involucra con esa problemática porque se había relevado, uno de los hechos de relevamiento que había muchos estudiantes a punto de recibirse con sus tesios en el último año no lo hacían. La universidad ha dado el apoyo y se ha visto los números que ha crecido de 600 a casi mil, la cantidad de graduados, que se refleja también en el crecimiento de estudiantes, que ha pasado a 9 mil y pico, casi 10 mil estudiantes que han ingresado a comparación de la máxima histórica que siempre existe, 6 mil, 7 mil ingresantes. Bueno, y eso se ve reflejado también en las colaciones, ¿no? Hay como muchas colaciones en el año. Exactamente. Siempre las colaciones son de 120, 140 graduados y antes con 5 eran suficientes. Ahora tenemos que ir agregando porque ya la verdad son muchos los graduados y son muchos los que siempre quieren participar y siempre se deja un lugar para que vayan en sus familiares, por lo que una sala académica de 600 personas ya nos queda chico. Bueno, igualmente, quienes no pueden venir al acto ese día, les recordamos a la gente que pueden verlo por internet, a través de nuestro canal de YouTube. Cada colación se transmite en vivo. Y si no pueden verla en ese momento, queda disponible el contenido para cuando deseen hacerlo, ¿sí? Es muy, es muy, digo, resalto que es muy importante porque mucho de la, de, no tanto en el interior como acá, no vienen a la colación, no pueden venir, lo ven e interactúan. También, desde el graduado hay, se pone a disposición todas las redes sociales para que puedan interactuar, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, para que después se puedan, no solamente en el momento, subir sus imágenes, sino después verlo. Con esto se trata, porque sabemos que es un hecho significativo y de festejo. Así que ahora con el canal es de gran utilidad, uno se reía, dice, es que voy a estar en vivo y sigue vivo, así que decirle todo a tus amigos que pueden ver. Bueno, les recordemos a la gente cómo los encuentran en redes sociales al área de graduados y ya nos vamos despidiendo, Verdi. En el fanpage pueden encontrarlo como subsecretario de graduados, lo buscan en Facebook, en Twitter es graduado-unlar, en Instagram graduado-unlar, y en las próximas colaciones ya vamos a tener en Pinterest también tableros donde se reflejan los momentos más emotivos para que nos puedan seguir y compartir este momento de colaciones y bueno, y todas acciones que se hagan con graduados. Bueno, muchas gracias por venir, Verdi. Seguramente nos estaremos viendo en otro programa. Te despedimos, nosotros nos vamos a la pausa y volvemos para el último bloque. ¡Gracias!